Esa tía ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Voy a ver, a ver Oh Unico, un narica Unico niño Me voy a comer Ah, me voy a comer ¡Ah, me voy a comer! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que sea, solo tiene un diente ¿Qué? ¿Quién me está chocando mi diente? ¿Qué? ¡Le voy! No siento que su mamá Que este No, no puede Estoy en la bomba No puede Ay, no, 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 no Ay, siento que Ay, yo estoy en la bomba Ay, yo Yo estoy en la bomba Ay, no Oh, my God Oh, my God Vamos, voy Ay, yo estoy en la bomba Ay, yo estoy en la bomba Ya, yo Yo estoy en la bomba Porque ya lo llevo No, pimpias Volta viendo Las bombas Ya casi, ya casi, ya casi Ay, yo estoy en la bomba Ay, yo estoy en la bomba Yo estoy en el bomba Ok, ok Ay, no Ya está, mi nube ¡Ahhh! ¡Oh, no puedo crecer! ¡No, no puedo crecer! ¡Ay, ya no! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gui, me gui! ¡Hey, ¿qué estás haciendo?! ¡No veas donde estoy haciendo, papá! ¡Ja, ja! ¡Yo voy a vivir en un lugar que nunca olvidarás! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Y mete! ¡Auch! en la cárcel ya vamos a inventar pronto ok vamos ya 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 por favor y con seguro seguro activado y y y y y que es que es espera esos domes me han dio muchas de estas espera esta me dio esta esta esa esa dame dame comida que un niño oh el niño hola que? no me digas que vas a hacer que, 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 que vas a hacer si 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 ta oh uff 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 que hico mas 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 muchos ven, vengan niños si vengan mas todos a la mina aaaah 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 toma 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 y toma aqui tienes mas mira toma 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 mas y uno porque 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 lo que quieras oh my god muchos niños los ee cae y jae o cuando y el una morgueza Toma Pero que te dije que me haces No así No así Que me haces como Coyote Toma Toma Tanto Ay tengo ganas de hacer Viste Ok ok Ah que hico Que hico Que hico está esto Ok Ok Hico Dame un charni Ok Ok ¡Wow! ¡Tantos niños que más! ¡Voy de comer todos! ¡Sí! ¡Yo me voy de aquí! ¡No! ¡Uf! ¡Uff! ¡Uff! ¡AAAAAAA! ¡¡UUUF! ¡AAA! ¡¡Uff! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mmm! ¡BRE! ¡FRRR! ¡Uth! ¡Uuuh! ¡AW, ZOMBIE! ¡Uhhh! ¡Urgh! ¿Quién zombie? Fin Ahí tienes Ahí tienes Ahí tienes más Más niños Y más Y más Y más No, Dios, que pies Da y piso No, Dios, que pies Gracias. ¡Madre mía! Otro día pasé un pequeño destino con la casa vacía. Oye, sí. Ahí ya te estás uniendo casi todos. Sí. A ver. Creo que las tengo para ayudarnos. Sí, ayúdame para cogerlos. Toma. Toma. Ya. Get me in. Get me in. Ya. Ok. Toma. ¿Qué? ¿Qué haces? Ok. Toma. 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 ¡Oh, uuuh! Ay si me cao, llave. Toma. Toma. Yyy, toma. Toma. Toma los que quieras. Toma. Toma. Y... Toma. Oh, my God. ¡De tantooo! De tanto niño me voy a hacer poco Despedirte todo bien otro niño Mamá, por favor, no, 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 no hagas eso Si, 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 si y 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